¿Te llamas? ¿Cómo estás? Un luchador ¡Salúdanos! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Maximiliano Saldaña el Toro Maximiliano Saldaña el Toro Mira, saluda más Saluda, pregúntale cómo se llaman Hola campeón, ¿cómo estás? Chocala Hola Escuela ¿Te gustan las luchas? ¿A qué luchador te gusta? Chocala Chocala ¿Cómo vas en la escuela? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas en la escuela bien? Dile, ¿cómo se llama? Vete Ellos, ellos ¿Cómo se llama? La Universidad Victoria 1 y 2 Sí Sí Me gustó Ya ves, con la fiucha, cállate Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Me gustó En Me gustó Me gustó Pues Lo